Muy buena gente Volvemos con otro capitulillo Otra partidilla de Call of Duty Modern Warfare 2 Gente En esta ocasión gente Vamos a probar, vamos a ver una partidita En el mapa este que es como una especie de hotel No recuerdo el nombre, ahora lo veremos Con el Al entrar a la partida Y estuve jugando gente con la La que comúnmente se conocía como la MP5 Pero que aquí se llama La Lachman Sub No es mal su fusil Pero bueno Los hay mejores gente Ahora iremos viendo gente, la verdad fue una partida bastante chula Gente, este mapa no está nada mal gente El problema es que como ya comenté En el capítulo anterior gente Esta serie de vídeos serán limitadas De acuerdo, ya que no Voy a vender, mañana mismo voy a vender El juego Y tengo ya una serie de partidas grabadas De momento tengo 5, voy a intentar grabar unas cuantas más De acuerdo, para que no se acabe pronto Esta serie Pero una serie de vídeos limitada De acuerdo, porque no Voy a dejar de jugarlo De acuerdo, no me ha convencido Para nada este Call of Duty Me aburre bastante De hecho gente Y prefiero venderlo Y gastármelo en otros juegos Como por ejemplo El God of War nuevo De acuerdo Bueno ya estamos viendo aquí gente Solo llevarlo Lo clásico gente Que me hubiese gustado Haber llevado silenciador Pero todavía a esas alturas No lo había desbloqueado Lo que si llevo Es una mirilla De punto Que me gusta un montón Me gusta mucho más Que la Que la mira de hierro Que lleva Aunque no es nada más la gente Y nada Es la típica arma Gente No tiene Una potencia especialmente ¿No? Llamativa Pero sí que Es un arma bastante precisa No se mueve mucho Tiene muy buen Tiene muy buen control De retroceso Gente Munición pues 30 No está mal gente Y no sé Siempre ha sido un arma Que me ha gustado mucho Estéticamente Esta arma gente Se desbloquea Primero desbloqueáis Me parece que es El fusil táctico O algo así Gente Es que no recuerdo Me lío un montón Con los fusiles tácticos Los de Táctico No sé De precisión Es que hay un montón De ramas De acuerdo Gente En este han complicado Un montón El tema de Seleccionar armas Y todo eso gente Pero primero desbloquea Digamos como una especie De fusil táctico De acuerdo Que es Semi automático Va de uno en uno Tienes que ir dándole Tú con el gatillo De uno en uno La típica fall O todo eso O fusil G3 Y No está mal Del todo gente Esa arma Va medio bien gente Pero cuando ya Desbloqueas Llegas a X nivel Desbloqueas Una rama gente Que es por ejemplo Esta la del silenciador La de Perdón La de su fusil Después desbloquea La rama de Rifle de asalto Después desbloquea La de ametralladora ligera Y así con Así pasa con la mayoría De armas Gente Que tienen Tienen como una familia Tú juegas con la Arma base Que te dan Y vas desbloqueando Las diferentes ramas Dentro de sus fusiles De fusiles tácticos De rifles de asalto Ametralladoras ligeras Lo que sea gente Y eso la verdad Se hace un poquito Pesado Porque a mi por ejemplo Las ametralladoras ligeras No me hacen especial gracia Depende de que fusil táctico De estos que van Que son semi automáticos Que van de tiro en tiro Pero depende de cual No me gustan tampoco Gente Tienen que ser clases Muy concretas Como por ejemplo El La attack Voy a hacer una partida Con esa arma Gente Voy a intentarlo Para que la veáis Que es muy buena La attack No se que Attack Attack M Me parece que se llama O attack V No me acuerdo Gente Es un fusil táctico Y esa revienta De un tiro en la cabeza Revienta De un par de tiritos En el pecho Y esa arma va De lujo Pero después Otras armas Como por ejemplo ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba tío? Es que gente Han hecho ahí un follón Ese por ejemplo Este es uno de los problemas Que yo tengo con este Con los duty Gente Yo no me acuerdo De la mitad De los nombres de las armas Tío Porque no Le han puesto unos nombres Muy raros Ahí están por ejemplo La MP5 Le han puesto Lagmansup No tengo ni idea De que Si eso es real Pero vaya Yo esta la conocía Como la MP5 No sé gente No sé La Kastoff No sé qué Por ejemplo La que os traje Del capítulo anterior La Kastoff 7 No sé cuánto Yo la he conocido Toda la vida Como AN94 La Kastoff 5 No sé cuánto AK47 La otra AK74 No sé Tienen unos nombres Rarísimos Tío Yo no me acuerdo Por ejemplo La 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 ¿Cómo se llama tío? La MP7 Me parece que sí La MP7 Gente La han puesto aquí Bell46 No sé Unos nombres Gente Que yo me hago Un follón A mí cuando me dicen Necesita Subir tal arma A no sé qué nivel Yo me hago un follón Que te caga Porque hay no sé cuántas Con el mismo nombre Pero diferente Numerología al final Y eso es lo que Identifica Si el arma es De un calibre De fusil táctico De Es una cosa Gente Que no tiene Ningún sentido No sé el por qué Lo han complicado Y lo han puesto Tan confuso Y tan Y lo que estaba comentando Gente Si estáis viendo Que tengo ahí Un camuflaje Bueno No sé si llevo Siquiera Camuflaje Gente Esa es otra cosa Tú en el antiguo Call of Duty Cogías un arma Te gustaba Y la masterizabas Gente Entonces lo que hacía Era sacarte Todos los accesorios Subila al máximo nivel Y le sacabas Todos los accesorios Y le sacabas Todos los camuflajes Para llevar el que tú quisieras Con esa arma Porque era la que tú La que a ti te gustaba Y tenías que cumplir Una serie de desafíos Normalmente eran Hacer X Números de Headshots De cabezas E ibas desbloqueando Pues diferentes Por ejemplo En el Modern Warfare El 2 original Pues tenías Todas las armas Se desbloqueaban Con disparos A la cabeza Y tú Pues desbloqueabas Hacías 5 disparos A la cabeza Desbloqueaba El 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 Camuflaje de bosque Hacías 10 cabezas Pues desbloqueabas El Ártico Hacías 15 Pues desbloqueabas El El digital ¿No? Hacías 20 ¿No? Así Etcétera Etcétera Y ya llegaba Al último 150 cabezas ¿No? Y desbloqueaba El otoñal Que estaba guapísimo Eran como unos colores Naranja Negros Estaba chulísimo El Que era el El más complicado De sacar ¿No? Que requería Creo que eran 150 headshots Con el arma Pero aquí Han decidido Hacer gente La gracia De Cada arma Desbloquea 4 Camuflajes Con diferentes Desafíos ¿De acuerdo? Por ejemplo Esta La Lachman ¿No? La MP5 Que estoy utilizando Ahora mismo Tiene 4 camuflajes Propios De ella ¿No? Que se desbloquean Pues matando 50 personas Llevando el arma Hasta nivel 5 Por ejemplo Otra llevándola Hasta el nivel Máximo Prácticamente Y otra Que a lo mejor Pues yo que sé Haciendo dobles bajas Matando por detrás Haciendo ciertos Desafíos ¿No? Y con esta arma Pues tú puedes desbloquear Solamente 4 camuflajes ¿De acuerdo? Y esos 4 camuflajes Se comparten Con todas las armas ¿De acuerdo? Y así con toda la arma Cada arma desbloquea 4 camuflajes Que son Que se desbloquean Solamente con esa arma Pero que sirven Para todas las armas ¿De acuerdo? Se comparten Por esa parte Está guay No podéis decir Hostia Pues está Está bastante Un momentillo Por esa parte Está bastante mejor Pero Implica una serie De cositas Gente Está mejor Sí Pero implica una serie De cositas Como por ejemplo Que Los camuflajes Más guapos Con diferencia ¿De acuerdo? Porque por ejemplo La Lackman esta Puede desbloquear El típico boscoso De mierda El El ártico Porquería Gente Y ahora por ejemplo Tu ves uno Que tiene unos colores Así Tipo No sé Como degradado Morado Verde Guapísimo El camuflaje Y te ves Y resulta que Te tienes que subir Pues una pistola Random Que no la usa Nadie Pero nadie Gente Y la tienes que subir A nivel 28 Que se tarda En subir un arma Gente Al nivel máximo Se tarda un poquito No es una cosa De locos Pero que se tarda Te lleva unas pocas de horas Subir un arma al máximo Unas pocas de partida Gente Y la mayoría De camuflajes Chulos Gente Tipos de tigre Hay uno de cebra Guapísimo Otro de Leopardo Perdón De guepardo Guapísimo Así con lunares Y son O sea Y para desbloquearlo Necesitas llevar Pues la pistola No sé qué Al nivel 28 La pistola No sé cuánto Llevarla a nivel tal El rifle De francotirador Aquel El lanzacohetes De no sé qué Historia Y tú dices Pero tío O sea Son armas Gente Que no vas a utilizar En la vida O sea Que yo no utilizaría Me da pereza utilizar Y que me obliguen A llevarlo a ese extremo Para poder desbloquear Precisamente Camuflajes Que yo quiero Y tal Gente Y llega un momento En que también aparte Con el skill based matchmaking Tú no puedes estar haciendo el tonto Con diferentes tipos de armas Porque no todas las armas Están equilibradas O sea Hay armas que Están dentro del meta actual Y hay armas que no Para el que no sepa Lo que es el tema del meta Que sea nuevo Son las armas que digamos Están más potentes En la actualización actual En el parche por ejemplo Actual ahora mismo Pues por ejemplo La M4 La castoff La AN94 O la tag No sé qué Pues son los rifles de asalto Que están más rotos Con diferencia Tienen el mejor time to kill La mejor precisión La mejor todo Y si tú Y si tú te encuentras En un uno contra uno Con alguien Que tiene por ejemplo La AN94 O que tiene La M4 O la otra Y tú te has cogido Por ejemplo Una pistolilla de mierda Porque quiere sacarte Tal desafío No vas a matar a nadie Porque todo el mundo Va con esas tres armas Que son las que están más rotas A falta de que las parchen O que equilibren El tema un poco ¿No? Pero por ahora No puedes utilizar Otras armas Que estén fuera del meta Porque si no te comes Te comes un bojón Así de claro Gente Porque hay armas Que pues no Hay armas que no Por ejemplo Hay una que Que desbloqueé Recientemente Que era la Castoff Otro modelo Que es Es que no entiendo Por gente Porque aparte Es un reciclaje De armas constante Y aparte Dentro de la misma categoría Por ejemplo Rifles de asalto Hay dos AK-47 Que son idénticas Solo que una Hace menos daño Que la otra Es como de ¿Por qué voy a utilizar La otra Teniendo la otra Que hace más daño? Y tiene Prácticamente Las mismas Estadísticas En velocidad En todo Es simplemente Que hace menos daño Tiene menos alcance Tiene menos punch Tiene menos fuerza explosiva Pues no lo voy a utilizar Pues te obligan Para desbloquear No sé qué Camuflaje Super guapo O para desbloquear Más armas Porque si no No puedes desbloquear Más armas Y llega un punto Gente En que Estás jugando Todo el rato Armas de mierda Pero así literalmente Gente Armas de mierda Y dices tú ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? ¿Sabes? Porque no No estoy a gusto Por ejemplo Con Con la M4 ¿No? O con la N94 Esta la Castoff No estoy a gusto Con ellas Sacándome Todos sus camuflajes Todos sus desafíos Todos sus accesorios Porque tengo que ponerme A utilizar Otras armas Que no me gustan Para poder desbloquear Esos camuflajes Esos accesorios Y otras armas Y llega un punto En que eso Te ves Jugando armas De mierda La gente Partiéndote Pero la cara Por todos lados Porque claro Tú llevas un arma De mierda Y la gente Va Todo el mundo Va con la misma arma Y dices Y te miras Al espejo Y dices Tú ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Tío Es que no No me lo estoy pasando Ni bien O sea Ni por la parte De echar una partida divertida Ni por la parte De usar un arma Que me gusta ¿No? O sea Estoy Totalmente en contra De lo que quiero hacer ¿O no? O de Como disfrutaría Jugando ¿No? Gente Y eso es un problema Que a mí no me había pasado Nunca Con ningún Call of Duty Porque todos tenían Digamos Un planteamiento Similar Pero aquí Tío No sé Y en otros Call of Duty Ya os digo Que por el Skill-based matchmaking Pues había partidas A lo mejor Que te tocaba Un tío abusando A muerte Pero muchas otras partidas Te tocaban gente Mucho más novatilla Que tú Y pues podía aprovechar Para jugar con armas Así que no No tuvieras muy a mano ¿Sabes? Que no No la hubiesen masterizado O que te faltaron Un montón De 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 Camuflajes Por sacar ¿No gente? Pero aquí no Aquí tienes que obligarte A jugar Armas que Pues no Que no No vas a disfrutar Gente Y yo os digo Todos los Call of Duty Eran así Y yo pues a lo mejor Me centraba con dos o tres Armas así Que me gustaban Que me lo pasaba bien Con ellas Pero de repente Pero de repente Pues nada Han cambiado ese método Gente Y si Para los que quieren sacarse Los camuflajes de oro Y tal Por el postureo Pues si Es mucho más sencillo Así gente Porque Haces dos o tres tonterías Con cada armita Y te saca el oro Fácil Gente Y hay uno que es El camuflaje Orión Que está guapísimo Pero Ya os digo Por una parte Es más fácil En ese sentido Pero para el que No le gusta así Trastear con muchas armas Como a mí Que me gusta más bien Centrarme en dos o tres armas Porque es que aparte El resto de armas No me hacen mucha gracia No No le veo yo Esa otra de las razones Gente Por la que voy a vender el juego Y por la que Ya os digo Será limitada La serie esta De vídeo jugando Al multijugador Y ya os digo Que yo lo que estoy poniendo aquí La mayoría de partidas son Ya seguramente Llegarán alguna partida A pocha Porque si quiero grabar Todos los Los mapas Cuando toque Por ejemplo El de Fórmula 1 Sea buena o mala La partida La tengo que dejar Porque Ese mapa sale Uno de cada Veinte partidas Sale ese mapa Y este también Este sale muy pocas veces Gente Suerte Que me sale una partida Bastante decente aquí Pero Que normalmente Suelen ser partidas Pues que quedo por la mitad O Uno más O sea Hay gente A mí me gusta Pues eso Partidas Las que destaca un poquito Que sean Que sean chulas Por ejemplo Ves aquí Pues Seis bajas Me ha quedado el primero De sobrísima Pero que ya os digo Esta es una de cada Cinco Seis Siete partidas No os creáis Que esto es Todas las partidas Mira Mira Y estoy yo Me ha matado No Gente Pues lo dejamos por aquí Continuamos en otro vídeo De Call of Duty ¿De acuerdo? Ya os digo Quedarán No sé cuántos quedarán Porque todavía no he vendido el juego Y todavía quedan algunos por delante Pero poco más gente Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!